Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. Incautados 900 kilos de cocaína procedente de Colombia camuflados en el interior de cajas de bananas. Han sido arrestadas tres personas miembros de una organización que se dedicaba a importar cocaína desde Sudamérica hasta España para su posterior distribución. Aparentaban realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de fruta desde Sudamérica, para ello contaban con una empresa con sede social en Sevilla que utilizaban como tapadera. 4 de septiembre de 2016, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, en una investigación conjunta, se han incautado de 900 kilos de cocaína procedente de Colombia. La droga estaba camuflada en un supuesto cargamento de fruta y oculta en el interior de cajas de bananas. Han sido arrestadas tres personas miembros de una organización que se dedicaba a importar cocaína desde Sudamérica hasta España para su posterior distribución. Aparentaban realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de fruta desde Sudamérica y para ello contaban con una empresa, con sede social en Sevilla, que utilizaban como tapadera. Una empresa de frutas, su tapadera. La investigación comenzó en el mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización internacional asentada en España dedicada a la introducción de contenedores marítimos con cocaína para su ulterior distribución. Después de realizar las primeras pesquisas, los agentes averiguaron que el grupo, con el objeto de simular una actividad comercial lícita, contaba con una empresa de frutas ubicada en Sevilla. Poco después identificaron al administrador de esta sociedad, quien ya había viajado en dos ocasiones a Colombia a fin de negociar con los proveedores de la droga. Avanzada la investigación y gracias a la colaboración internacional, se tuvo conocimiento de la llegada al puerto de Algeciras de un cargamento de dos contenedores importados por la empresa tapadera, que había declarado bananas como mercancía legal transportada, tratando de evitar así la acción policial. Uno de esos contenedores podría transportar un palé con supuestas cajas de bananas, que en realidad contenían 900 kilos de cocaína. La mercancía ilegal fue transportada hasta una nave ubicada en un polígono de Sevilla, donde fue incautada por los investigadores. En ese mismo lugar fueron arrestados dos operarios cuando procedían a su descarga y a continuación fue detenido el administrador de la empresa. Los agentes también se han incautado de diversa documentación relacionada con la empresa y tres teléfonos móviles. La investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones. La operación ha sido realizada por agentes de la Udico Algeciras, la Brigada Central de Estupefacientes, Udico Central, Udico Alicante, Udico Málaga, Udico Sevilla y por funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la Aduana de Algeciras, con la colaboración de la OCTRIS francesa y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de Ecuador.